Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal con Juan Carlos Ampie en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie. Eduardo Montialeire se presentó ante las oficinas del Consejo Supremo Electoral de Managua para reclamar elecciones transparentes. Solo llega apenas siete años tarde. Una reliquia de Juan Pablo II visitó Nicaragua y lo primero que hizo al llegar al aeropuerto fue regañar a Ernesto Cardenal. Documentos secretos revelan que Hugo Chávez perdonó una deuda de 26 millones de dólares que Nicaragua adquirió con Venezuela al llegar al poder el comandante Ortega. Lo que quiere decir que Chávez no solo es el padre del Alba, también era el mejor fiador del mundo. Se la ganó a Edgar Tijerino. Barack Obama nombró a Laura Fansworth como la nueva embajadora de Estados Unidos en Nicaragua. La pregunta del millón es, ¿qué le hizo Laura Fansworth a Obama y por qué está tan enojado con ella? El volcán TELICA entró en actividad porque al presidente y la primera dama le hacían falta más oportunidades para que la gente les diera las gracias. Una encuesta de MIR asegura que el número de católicos ha bajado progresivamente, mientras el número de evangélicos sube. Incidentalmente, también subió la venta de parlantes gigantes al crédito. China firmó un acuerdo con Brasil para construir un tren transcontinental que cruzará Perú y Brasil, haciendo las veces de un canal seco para mover mercancías chinas. Y ahora Nicaragua no encuentra a quien le quite el puñal de la espalda. El ecólogo nicaragüense Camilo Lara asegura que el canal brasileño no le hace sombra al canal interoceánico de Nicaragua, porque los dos son hasta ahora proyectos imaginarios. El primer subproyecto del canal interoceánico arrancó en Ocotal, Nueva Segovia. El hijo de la alcaldesa estafó a varios ferreteros, comprándoles madera que supuestamente usaría en la construcción del canal. El promotor del canal, Laureano Ortega, celebró este proyecto paralelo como una expresión de la creatividad de los nicas. En el plano internacional en Corea del Norte, Kim Jong-un mandó ejecutar a su ministro del Interior, supuestamente por quedarse dormido durante un acto oficial. Es en momentos como este que el gabinete de gobierno de Nicaragua celebra no vivir en Corea del Norte. Y para cerrar, esta semana tendrá lugar en Nicaragua Centroamérica Cuenta, el evento que reúne a los narradores más destacados de la región, rendirá homenaje al cuentista cumbre de la nueva generación, Telemaco Talavera. Estamos preparados para iniciar esta obra en diciembre, y que esté finalizada la construcción en el 2019 para iniciar operaciones en el 2020. Gracias por acompañarnos en la última Mirada News. Buenas noches. ¡Gracias!